Subi Seri Damaru 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 Chacabapa, Papuazinada, Chacabapa Chacé, Chacabapa, Papuazinada, Chacabapa Chacé, Chacabapa, Papuazinada, Chacabapa Dia treinta y meina, cera, papá Dia promedina, Chacabapa Chacé, Chacabapa, Papuazinada, Chacabapa Chacé, Chacabapa, Papuazinada, Chacabapa Estrena, estrena bonammis, gollo y canepurabia Estrena, estrena bonammis, gollo y canepurabia Voy de Paripas a construir gollo y canepa Estrena bonammis, gollo y caneporabia Voy de Paripa, más amigo, lo hay que ande para allá Y ahora te la voy a mi, o lo hay que ande para allá Y ahora te la voy a mi, o lo hay que ande para allá Y ahora te la voy a mi, o lo hay que ande para allá Y tengo cartas, con más que el vivo, a mí mi sábado Y no veo más, sigo también, junto a tu fuerza Y yo no quiero dar la voluntad Si tienes cartas, con más que el vivo, a mí mi sábado Y no veo más, sigo también, junto a tu cuenta Y yo no quiero dar la voluntad Busco en tu cartas, con más que el vivo, a mí mi sábado Y no veo más, sigo también, junto a tu fuerza Y yo no quiero dar la voluntad Papisami, cupos y mami, a mí mi sábado Y no veo más, sigo también, junto a tu fuerza Y yo no quiero dar la voluntad Busco en tu cartas, con más que el vivo, a mí mi sábado Y no veo más, sigo también, junto a tu fuerza Y yo no quiero dar la voluntad Bahía mami, como grande, bahía mami Me ne tripo, mambo chaco, batida sin a mi nombre Y yo no quiero dar la voluntad Y yo no quiero dar la voluntad Busco en tu cartas, con más que el vivo, a mí mi sábado Y no veo más, sigo también, junto a tu fuerza Y yo no quiero dar la voluntad Y yo no quiero dar la voluntad Mami, que mi sábado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!